Eso. Alex Grant nos tiene hoy algo hermoso. Son seis consejos japoneses. Y esos japoneses que son milenariamente, inmensamente inteligentes. Pero antes de presentarle a Alex, voy a recibir una llamada de Michelle Mitchell. Mejor lo presento. ¿Cómo estás, Alex? Ella sí me dijo que te dieron mensaje hoy. No, no me diga porque esto es como de vaqueros. Dios, desenfunda, desenfunda. Yo tengo mi material preparado. Vean qué hermosa lo que me puso hoy tu mujer tan divina. Hola, hoy te presto. ¿Oyeron? No sé por qué me está incluyendo a mí. O sea, me ofende a mí. Te presto a mi marido para la entrevista de la semana solo por confianza. Y el cariño que te tengo. Se ve tan guapo que está para censurarlo y secuestrarlo. Demuestrarlo. Exacto. Hágalo usted, que usted que puede. ¿Verdad? Guapísimo como siempre. Me encanta. Me encanta porque a veces uno suelta un chiste. Y esto es porque le estábamos echando el cuento el viernes a Alex Gran. Yo llamé a Michelle y le pedí perdón. Bueno, mentira, pero... ¡Qué desastre de programa! ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien. Yo creo que qué mejor manera de empezar la semana que en este lugar con vos, Cristiana. Qué bien, Belén. Y es porque aquí, como dice el dicho popular, no se gana, pero se goza, ¿verdad? Exacto. Eso es lo más. Y además, ¿sabes qué? Cuando venís y estás sentado por allá, yo estoy en mil cosas. Me da una pena que no te puedo atender así porque estamos en mil cosas. Y sobre todo preocupada por la salud de Amargot. ¿Qué le pasó a Amargot? Amargot. Pero esas mujeres, ay, voy a hacer que... Esas mujeres que a veces toman malas decisiones de operarse cuando tal vez no es tan necesario. Esas mujeres que a veces las juzgan, que se operan. Parece ser que se operó toda. ¿Cómo se operó toda? Se operó porque dice que no estaba muy feliz con su cuerpo ni con su cara. La cara sí la tenía arrugada, pero el cuerpo también. Bueno, voy a tratar de hacerlo sororamente. El cuerpo aguantaba, porque ella estaba reencauchada. ¿A vos te parece qué? Bueno, yo creo que... O sea, es un poco desconcertante, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero, ¿ella está bien? Ella está bien. Bueno, fea, pero bien, sí. Y ya casi, después de presentarla a ella, vamos a hablar... Ay, ustedes no se pueden perder esto. Estos seis consejos japoneses es el top de esta semana. Estoy absolutamente segura. Así que vamos a recibir a Amargot con... Espérense. ¡Ay, por el amor de Dios! ¿Ocupas ayuda? Sí, por favor. Ay, espérense que ocupo ayuda. Sí, es que uno se descompensa. Ay, sí, es que viera cómo estoy toda descompensada. Sí, uno se descompensa. No puedo sentarme. El doctor, no, me voy a... ¿Cómo que le dijo el doctor? Sí, que me pusiera así. No, no, pero... ¡Ay, qué dolor! Sí, pero chiquillas, las chiquillas de redes... ¿Qué? Le vamos a dar... Es que hasta que me duele aquí del dolor. ¿Le damos vuelta a la silla? ¿No te puedes sentar? No, no, no. No, ok. Con todo y yo río, ¿verdad? Estas son las bellas chicas de redes que nos acompañan siempre. Vamos a darle vuelta a la silla. Sí, pero conmigo arriba. No, 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 está loca. ¡Ay! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¿Cómo me agarré los brazos? No, no, pero el brazo está bien. ¡Ay, dos litros de grasa me sacaron de grasa! ¡Dos litros! ¡No sé! ¡Ay, cuidado, chiquillas! ¡Ay! 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 Y ahora sí. ¡Persen! ¡No me toques de ahí que ahí me sacaron! ¿De dónde la toques? ¡Ay! ¡Me sacaron de grasa! ¡Ay! No sé, es que ando pegando. ¿Y le pusieron la grasa en otro lado o solo se lo drenaron? Todo en el trasero porque no había nada. ¡Ay, esto es de pura grasa! ¡Cuidado, no toques porque es pura grasa! ¡Ah, sí! ¡Ay, cómo está, Alex! ¡Qué gusto verlo! Eh, me dejaste sin palabras. ¡Ajá! Realmente. Eh, ¿vos cómo estás? Bueno, aunque no parezca, yo estoy muy feliz. Lo que pasa es que mi mejor amiga y yo, Ana Lotti, y yo vamos para los carnavales de Brasil, en Río. Entonces decidimos operarnos todas porque estaba en dos por uno. ¡Credí cuatro, dos en meses! ¡Ja, ja, ja! Para que aproveche. ¿Cuánto le costó, entonces? Sí, lo mismo que le costó a usted es la suya. ¡Baratísimo! ¿Para qué pregúntale? ¡Siete mil dólares! ¡Siete mil dólares! ¡Fijaos! Sí, ah, no, pero eso solo en el cuerpo. Pero yo pagué siete mil dólares. Bueno, una amiga irlandesa, pero hace veinte años, cuando yo tenía como cuarenta. ¡Ay, cuidado, cuidado! Espera, espera, es que ayer a que esto se le está metiendo y me dijo el doctor. ¡Ay, Cristiana, que me hiciera rinoplastia también! ¡Ay, también la nariz! Me hice microblading, me operé la córnea, ¿no me ve el color diferente de ojo? Sí, está un poquito más claro porque quise que fuera algo muy, verdad, muy sutil. La nariz respingada y tic-tica, me quedó, mira, qué belleza que iba a ser la suya. Me quedó muy fina, sí. Otoplastia, por supuesto. Me rellenaron un poquito los labios. ¡Ah, me puse carillas porque tenía muy amarillo los dientes! Entonces, sí, un pedazo de lengua me puse también. ¿Para qué? ¿Pedazo de lengua? No sé, yo sentía que yo era de lengua muy corta, entonces me puse un poquitico más. ¿Ah, eh? Sí, más larga, claro. Sí. Sí, 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 este, ¿qué más? Ahora sé que se ríe. ¿De qué se ríe? Pues aquí no porque ya tenía, estaba recién reencauchada. Sí, esos implantes quedaron intactos, pero me sacaron dos litros de grasa de acá, de acá, y todo me lo mandaron aquí a chas, Cristiana, qué dolor más insoportable. ¿Cómo hizo usted con esos dolores, Cristiana? ¿Cómo ha hecho usted las ocho veces que se ha jugado? ¡Aguantar como las manchas! Sí, sí, yo entiendo por este trabajo, pero sí, quiero hacerme un implante de manos, unos dedos más largos, bueno, ahí estoy hablando con el doctor de las cosas que me voy a hacer próximamente. Qué terrible, porque ya va a entrar en una depresión. ¿Por qué? Porque ese dolor acumulado más esos días. Yo no sé, yo, ¿no te parece que es mucho? No, yo quería más, solo que, esto fue lo que alcanzó. Eso fue lo que alcanzó, hasta ahí dio la gracia. Yo quiero pedirle a nuestra Wendy amada que nos preste unas imágenes del viernes. Don Alex Gran estaba trabajando y no vio el programa folclórico que tenemos todos los viernes, que a mí el sábado me da vergüenza, pero solo el sábado. ¿Ah? ¡Estuvo malísimo! No, estuvo buenísimo. Seguro que usted no lo vio. Pero, ¿verdad, Wendy, que tenemos unas imágenes de los momentos que se vivieron este viernes? ¡Ay, qué bonito! Para ver... Bueno, yo no voy a decir nada, Wendy, de mi tibia de saludos a Alex Gran. No, voy a decir una cosa. Si Alex Gran no tuviera esa súper mega mujer divina, yo le echo los perros, yo le consigo lo que quiera, yo lo hago mío. Oigan, chiquillos, ella decía que no quería nada con el amor y ya ve que sí. ¿Esos fueron los hechos que se vivieron? ¡Eso es un montaje! No es un montaje, no tenemos plata ni para editar. A ver si entendí bien, ¿por cómo surge mi nombre? Porque veo que vos pronuncias mi nombre y luego le das un puño a la compañera que está al lado. Contame cómo salgo yo a relucir para ver cómo te puedo colaborar. Claro, claro. Es que ella estaba diciendo, alguien tan conocedor del tema de la terapia en pareja, yo dije, como Alex Gran. Y eso mismo, ya, eso fue. Cristiana, por el amor de Dios. No, uno, usted me echa el agua con las cirugías, yo le echa el agua. Ella dijo que qué, ¿cómo fue que dijo? Que qué guapo. Que ella qué. Que usted era de buen ver, Alex. O sea, que usted es una persona, pues, así vestido, pues, que llama la atención, ¿verdad? Eso fue, por ahí anduvo. No malentendamos las cosas que yo admiro mucho y quiero a Michelle. Así fue, Alex. Así fue, así fue. Y la otra parte, cuando yo digo que sos guapo, eso sí es un montaje. Ah, ok. Eso sí, la producción lo hizo. Ok, ok, ok. Pero, pero bueno, aquí como que voy a tener que venir más seguido porque, no sé, porque de repente, no sé, como que las cosas se descontrolan un poquillo. No, no, no es eso. Y es que, en realidad, este, ¿qué te puedo decir? Es, ese limón con sal que trajo Cristiana. No sé, pero a mí me abrió los sentidos de una forma donde yo empecé a decir incoherencias, Alex. Ahí me disculpa, por favor. Yo lo que sí recuerdo haber visto, porque traté de ver un poco por encima la entrevista, y lo que sí recuerdo es una habilidad espectacular que tenés vos con el tubo. Sí, yo también lo vi. Bueno, yo en mi juventud tocaba la flauta traviesa. Yo estuve en la... En la armónica. ¿Por qué? No, no, que sí, estas estudias. Ay, Cristiana, qué dolor. Vos querías decir la flauta traviesa. Ay, es esa, la traviesa. ¿Qué dije? Claro. Ay, qué fue aquello. Ay, miren, qué dolor. Amargo, nada más para saber, ¿cuándo son los carnavales para saber si vas a estar? En febrero. Ah, no, ya en febrero sí. ¿Por qué? O sea, usted va a ir a todo, digamos, a trabajar en diciembre. Sí, sí, por eso me hice todo, por eso me hice todo, sí. ¿Y cómo se va a sentar en el palco de transmisión con eso? Ah, no, no, tengo una silla especial, es que yo no la traje, Cristiana, ¿cómo es el primer día? Entonces se me olvidó un montón de cosas. Joel, pásame un momento el suero, es que estoy tomando un suero. Pásenmelo, gracias. Bueno, le agradecemos mucho, Amargo, que te tomaras este ratito para venir a acompañarnos. Tal vez si las chiquillas vienen y se la llevan, por favor, pero no me la traigan más. Me ayudan, por favor. Que se acueste, pero boca abajo. Estoy bien, que así se me quita el dolor, meneando. Tenemos un audio de un televidente, vamos a ver qué quiere. A ver, vamos a escuchar. Espérese. Espérese. Buenas tardes, tengo mucho miedo, yo. Pero ahora, ¿qué está? Espérese. 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 ¡Opa! ¡Qué inicio de semana! Oiga, párense a la momia. Gracias por eso. Eso es algo que hay que hacer conciencia. De las malas decisiones que toman algunos. Perdóname. Exactamente. Sí, Dios, por su naturaleza nos hizo bellos y yo que era bueno. ¿Estás bien? Esa no se llama, esa se llama la globa tenda. Vaya, bajándose con cuidado. Globo eterno. No, pero por ahí no, se le van a estallar. Ay, gracias a este hermoso señor que comparte siempre su alegría. Cuando ella entró, así nos reíamos nosotros. Exactamente. Ay, perdón. Vaya, ella va a quedar muy linda. Yo sí, sí creo. Exactamente. Venga, si usted es de este lado. Exacto, Cristiana, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, estoy muy agradecida con usted. Alex, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Y le quedó potente. Yo no sé cómo ella va a recobrar su vida. O sea, cómo ella va a recobrar su forma de vivir normal. Ay, me empujó y todo. ¿Qué es este desastre? Bueno, ya habrá sido. Vamos a poner serios y profundos porque este tema y todo lo que hemos aprendido de estas antiguas y milenarias culturas. Creo que hoy nos tenés un lindo resumen de los seis consejos japoneses. Y vieras que la inspiración para esto fue el viaje de Nani. ¿En serio? Sí, de alguna forma. Cuando vi esta información me hizo mucho pensar en las entrevistas que hemos tenido con ella y también porque sé que ella es admiradora de esta cultura, ¿verdad? Sí. Que creo que ha aportado muchísimo a la humanidad. Y hay por lo menos seis conceptos que ellos proponen y que son seis consejos que en general son para la vida, pero también se asocian también con seis consejos que nos pueden ayudar a vencer la pereza. Y como los lunes a veces a la gente le cuestan los lunes un poco, ¿verdad? Y entonces creo que con esto vamos a darle a la gente algunas herramientas. Sí, pienso que si alguien tiene papel y lápiz, apúntelo porque muchas veces, y te digo esto porque es una gran preocupación que yo quisiera saber también si en tu práctica pensas en esto. Cuando un milenial está cerca mío, que es esta generación como de mi hija hacia acá, y los corren del empleo, no los topamos en la vida, y tienen un no imperativo de hacer las cosas bien o hacerlas rápidas, o ponerle emoción a la vida y ser responsable. Creo que esta generación es así en su gran mayoría, no puedo decir todos, y a mí me preocupa cómo tener nosotras como madres un buen discurso hacia ellos. Para que se quiten la pereza, a todos les da pereza. Sí, yo creo que la automotivación es importantísima porque cualquier cosa que vayamos a hacer motivados solamente por fuerzas externas o por presión desde afuera, es menos permanente y sostenible que si hacernos cambios que vienen sustentados y motivados desde nuestro interior. Y entonces eso nos lleva al primer consejo. El primer consejo es el ikigai. El concepto del ikigai, ikigai significa razón de ser o propósito. Y lo primero que nosotros necesitamos encontrar, y esto nos queda además perfecto, no solo para los lunes, sino en este cierre e inicio de año. Nosotros necesitamos encontrarle a nuestra vida un propósito. Porque el propósito nos sirve como un norte. Es como el GPS cuando sales a conducir por la calle. Es como un sentido de dirección y se convierten en tu norte. Desde este concepto de japonés, del ikigai, nuestro norte o nuestra razón de ser, nuestro propósito, es el punto donde se traslapan lo que amas, lo que el mundo necesita, aquello por lo cual estás en lo que podrías ganarte la vida, aquello por lo que podrían pagarte, y cuarto, aquello en lo que sos buena, en lo que sos bueno. Entonces, ese punto donde se traslapan esos cuatro elementos, lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que podrían pagarte, y en lo que eres buena, ese es tu propósito y esa es tu razón de ser. Es divino esto, porque si hacemos, no sé, una imagen mental de quienes viven así, encontraríamos muchas personas. O sea, alguien que hace pan y lo hace de la mejor forma, el que llega temprano a su trabajo, lo ama, da lo mejor de sí. O sea, todo el mundo tendría que tener muy claro eso. Creo que es importantísimo encontrar, y eso es un regalo del cielo, y una búsqueda personal, encontrar un trabajo que reúna todo eso. Claro, y no necesariamente tiene que ser una ocupación, digamos, profesional, en términos, digamos, académicos, como que hayas tenido que cursar una carrera universitaria, aunque es muy importante el estudio, pero puede ser que una persona encuentre su razón de ser en una vocación, en algo que tal vez se enseñó a hacer a sí mismo o a sí misma, algo que tal vez aprendió de su familia, porque tal vez es una tradición familiar, pero que esa persona lo disfruta tanto, 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 que pierde la noción del tiempo cuando lo hace. Y yo creo que vivir una vida con propósito es una grandísima bendición, ¿verdad? Porque es levantarse todos los días con una visión tan meridiana y tan clara de hacia dónde querés moverte. Muy lindo. Un segundo consejo que viene desde este país en Asia es, se le llama Kaizen, y el Kaizen tiene que ver con enfocarnos en las pequeñas mejoras de cada día para no abrumarnos, porque a veces queremos hacer cosas muy grandes, muy ambiciosas, y no hay nada de malo en tener grandes ambiciones y sueños, pero a veces perdemos de vista, por estar enfocados en la gran meta, perdemos de vista los pequeños detalles, y la vida es como una carrera con metas volantes, donde necesitamos poder ir abarcando de a poquito las cosas, y muchas veces es alcanzar esas pequeñas metas las que nos van alineando para llegar a las grandes. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos, para no abrumarnos el empezar por esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios, a veces fragmentar esas grandes metas en tal vez tareas más accesibles y que podamos irlas haciendo de a poquitos. Y esto puede ser importante inclusive para las mamás, porque a veces las mamás quieren hacer grandes cambios en sus hijos, por ejemplo, y entonces yo quiero que mi hijo sea el mejor estudiante, pero tal vez necesita empezar por mantener en orden su cuarto, verdad, tal vez necesita por empezar a tener la responsabilidad de cumplir con dos o tres tareas que le correspondan en el hogar para poder ir tal vez acumulando y ir por ahí abarcando más experiencia, más disciplina, más determinación y más orden para poder ir alcanzando aquellas otras metas. Y decís algo que es vital cuando tenemos adolescentes en la casa y es que son cochinos, desordenados, desordenados y cochinos. Ahí se resume. Y entonces vivimos enojadas, furiosas, de que si ordeno mi cuarto y eso, pequeñas tareas. Ok, hoy mi guerra contra vos en favor de que los dos crezcamos es que laves platos, que tengas tu cama tendida. Y cuando uno ya tiene 30 años de decirlo, empiezan a hacerle un caso a uno. Hay que esperarse 30 años. Yo lo que diría, no esperar los 30, pero ojalá empezar temprano. Exacto. Empezar temprano porque es un poco más complicado enderezar un árbol que ha crecido un poco torcido. Sí. El siguiente consejo se le llama la técnica pomodoro. Y entonces es interesante porque nos anude como algo comestible. Pero esta técnica pomodoro lo que quiere decir es que nosotros debemos tal vez trabajar en incrementos de 25 minutos y darnos un descanso de 5 minutos y trabajar en bloques de 25 minutos. Al parecer nos puede ayudar a ser mucho más productivos, administrar mejor nuestra energía. Es como cuando vas a hacer ejercicio y haces una serie de repeticiones, pero luego si tienes alguien que te está entrenando, te dicen tienes tanto tiempo para reponerte y luego retomas el siguiente bloque. Entonces es algo que tiene sentido tanto mental como físicamente para nosotros porque es el máximo aprovechamiento de nuestra energía es tratar de ir como dosificándonos, ¿verdad? Y no tratando de hacer todo de una sola vez y al parecer se logra muchísimo más trabajando en esos bloques de tiempo que tratando de abarcarlo todo de una sola vez. Lo vemos, por ejemplo, con los maestros. Cuando una lección no debe pasar tal vez de unos 45 minutos como máximo una hora porque después de ese tiempo se puede perder la atención. Y ahora con estas generaciones más jóvenes muchísimo menos porque tal vez el rango de atención es muchísimo más reducido por la sobreestimulación que hay con tantos dispositivos, con redes sociales, etcétera, etcétera. Pero si nosotros aprendemos a poder ir trabajando en bloques accesibles de 25 minutos y reponiendo en 5 minutos vamos a ver que nos vamos a tal vez a cansar menos, vamos a abarcar más y vamos a ser mucho más productivos. Exacto. Y lo podríamos hacer al revés de que jueguen con las cosas electrónicas 20 minutos y paren y si no me lo... Ah, no, mentira, mentira. Creo que ese es otro tipo de... Esa es otra técnica. A esa técnica tenemos que ponerle el nombre y patentizarla, pero creo que esa es otra, ¿verdad? Esa no es japonesa, esa la inventé yo. Pero también que los chicos hay que temporizarlos, decirles que vamos a jugar ese tiempo, vamos a parar y también para lo bueno y para lo malo. Está genial. Los chicos sí ocupan horarios de estudio y ocupan horarios de juego también y también necesitan tener, digamos, puede haber un parqueo de tecnología donde decimos, ok, a tal hora se entregan los dispositivos y no se recuperan hasta el día siguiente. Entonces, ese tipo de cosas definitivamente pueden aplicarse también como parte de la enseñanza y para ayudarles a descansar porque es que a veces subestimamos la importancia del descanso, ¿verdad? Pero si un cuerpo que no descansa no se regenera, no se renueva y entonces obviamente no es no es tan productivo a largo plazo y puede a la larga tal vez hasta enfermarse. Y acabas de decir algo que es clave, o sea, somos dueños porque compramos esos aparatos electrónicos, o sea, nosotros los adultos somos los dueños y los podemos requisar en la noche y que estos chiquitos descansen. Correcto. Debe ser una regla general pero entonces decimos ay no porque se enoja y entonces está de chicha. De todos modos va a estar de chicha todo el día porque ellos son en esa edad están así. Y además yo creo que es bueno nosotros practicamos predicamos con el ejemplo entonces también nosotros necesitamos desprendernos un poco más también de los dispositivos porque ellos también van a decir pero vos me decís que los deje pero vos pasas pegado todo el tiempo, ¿verdad? O por ejemplo nos sentamos a comer y todo el mundo está con un dispositivo y también nos estamos conversando. Un siguiente o un cuarto consejo se llama harajachi y el harajachi tiene que ver con la forma en que nos alimentamos y es que nosotros deberíamos de comer hasta sentir aproximadamente un 80% de llenura y parar. Qué bueno. O sea, no comer hasta que sintamos que le vamos a sacar el ojo a alguien con un botón que se nos va a disparar, ¿verdad? Es el che y el che. Sí, es ese. Comer como que fuera la última cena no, no es la idea. Si no es más bien comer dejando siempre un pequeño margen de digamos que la saciedad no sea al 100% sino hasta el 80% porque al parecer ese espacio que nos queda ahí pendiente permite que nosotros podamos tener muchísima más energía que tal vez probablemente no nos sintamos tan sonodientos después de comer y entonces eso va a permitir que haya un aumento de nuestra energía absolutamente entonces que no tengamos porque es interesante como como se dice que nuestro cerebro le toma alrededor de unos 20 minutos experimentar y asimilar la sensación de llenura entonces a veces comemos y comemos y comemos como con la vista y después de 20 minutos sentimos que necesitamos ayuda un poco como amargo para podernos mover porque entonces no podemos movernos de un lugar a otro porque sentimos que estamos a reventar pero si nosotros comiésemos despacio si masticásemos bien y digiriésemos esos alimentos probablemente al comer un 80% del alimento y no estamos apostando al desperdicio tampoco pero tal vez servirnos con moderación comer un 80% y entonces luego hacer la prueba y ver si eso no nos genera muchísima más energía que si llegamos y comemos absolutamente todo lo que se nos antoja y estamos hasta reventar y es que hay que ver los platos en que se sirve la comida japonesa todo es en pequeñas porciones todo es en tancitas pequeñas voy a quemar a alguien y nunca ha sido quemado en televisión nacional en otros países si la productora y yo nos sentamos allá en Sarcero con Efraín nuestro camarógrafo y viera que trajeron unos platos así pero así yo decía o sea a quien se le ocurre a quien se le ocurre servirse eso pues a nosotras que nos lo hartamos me entiende y yo y yo ustedes se van a comer yo toda elegante ustedes se van a comer eso tan enorme si si Efraín fráselo y fráitos veníamos en el carro y yo decía Dios mío que alguien nos nos levante de aquí eso es malo o sea yo pasé una tarde pésima después de almorzar tenés toda la razón si porque de repente puede ser que en el momento nos produzca mucha mucha satisfacción pero a la larga más bien después hay como hasta una cierta una sensación de goma y una goma moral por haber terminado para haberse devorado todo lo que había en la vista y pidieron postre yo no la que seguía la que seguía quemándolos nos quedan dos consejos y el penúltimo se llama Shoshin y dice que es el asumir o abordar toda tarea como si fuera la primera vez y con esa curiosidad que lindo que bonito el poder abordar y vivir la vida como con eso no perder esa capacidad de asombro verdad porque cuando vos tenés esa capacidad de asombro y esa y esa esa apertura como a redescubrir tu entorno redescubrir lo que estás haciendo vas a descubrir y encontrar cosas nuevas cosas que también nunca habías notado no sé si alguna vez te ha pasado que has pasado por años por un mismo lugar y un día por alguna razón notaste un lugar una casa un árbol algo que siempre ha estado ahí pero nunca lo habías detallado y entonces es es tan hermoso cuando cuando te dejas sorprender por la vida cuando te dejas sorprender por tu entorno cuando te dejas sorprender por lo que te rodea muy lindo y nos queda la última el último consejo que se llama wabi-sabi y y entonces dice que es abrazar las imperfecciones en lugar de esperar de llegar a la perfección wow o sea cuando nosotros abrazamos y nos hace un poco alusión a esa a este tipo de de cerámica japonesa donde las grietas se cubren como oro verdad y que es hermosísimo bueno pues es un poco eso verdad el hecho de abrazar las imperfecciones porque a veces es en las imperfecciones donde hay revelaciones espectaculares aprendizajes crecimiento y en lugar de esperar a que todo sea perfecto que nosotros podamos entonces de esa manera aprender a vivir abrazando esas imperfecciones creo que el abrazar las imperfecciones nos permite vivir desde la excelencia en lugar de vivir siendo perfeccionistas me encanta solo para por si alguien no lo entendió este concepto de cuando hay una cosa de barro hecha en cerámica que se quiebra en lugar de botarla que es lo que todos hacemos la curan con hilos de oro verdad con pintura de oro correcto me parece maravilloso y celebrar esas imperfecciones porque lo hace una pieza única verdad e irrepetible y además de alguna otra forma como que nos hace espejo de nuestra humanidad porque somos seres imperfectos pero pero hay hay una cosa hay una capacidad de amar lo imperfecto verdad de amar perfectamente lo imperfecto diría diría John Legend entonces creo que que esos son algunos consejos que nos pueden ayudar muchísimo al inicio de la semana pero también al final y cierre de este año el final e inicio de un nuevo año y que nos ayuden un poco como a pensar en una forma distinta de abordar y ver la vida y pensar que somos todos seres imperfectos que podemos ir creciendo creciendo con todo lo que nos enseñan lunes a lunes me encantó esto me parece precioso Nani viene el jueves así que por aquí la vamos a tener le vamos a tener un fiestón japonés que miedo que miedo Alex te agradezco montones y gracias por prestarte para jugar con Amargot y gracias por ver el video